Se trata de un centro de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones diurno, con cupo para 30 personas. Va a tener un cupo de 30 participantes, nosotros no le llamamos pacientes, sino le llamamos participantes, es un programa dirigido a la prevención, al tratamiento y a la rehabilitación de adicciones, y en puerta, en la atención en puerta, como se podría llamar en ACE o en alguna institución mutual, lo que es la puerta de emergencia, durante la semana se pueden llegar a atender 100 o más pacientes. ¿Esto se va a trabajar en conjunto, en coordinación con las familias, por ejemplo? ¿Va a ser el propio adicto que va a tener que venir aquí a solicitar ayuda? ¿Es la familia? ¿Cómo se accede? Van a tener una línea telefónica de acceso, las 24 horas, van a quedar direccionados a un día y una hora de atención, van a tener atención psicológica, médica, y también van a tener una serie de actividades los participantes de este programa, los usuarios problemáticos de drogas, que no solamente la atención médica y psicológica, sino que también van a tener actividad física, van a tener quinta, van a poder trabajar la tierra y van a ser también la escuela de artes y oficios patrimoniales, van a tener becas de estudio, van a tener inglés, van a tener informática, van a tener todo el tiempo ocupado para gastar sus energías y poder entender de que acá hay un grupo de personas que los quieren ayudar, pero también vamos a trabajar con las familias. El tratamiento será gratuito. Quienes tengan problema de consumo de drogas en el departamento de Colonia podrán comunicarse desde el 26 de junio a través del 4522-8135 y 092-385-040. Desde Colonia para VTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.